Así lo explicó el alcalde de esa municipalidad, Carlos Viales. La morosidad en Corredores llega a un 40% y es por eso que se tuvo que echar mano a la condonación para que los vecinos de la zona puedan poner al día y comenzar a bajar esta cifra millonaria. En estos momentos yo le puedo decir que la morosidad de la municipalidad de Corredores pues oscila entre los 400 y los 600 millones de colones. Eso representa aproximadamente un 40%. El mismo hemos tratado de muchas maneras, tratar de disminuirlo. Más sin embargo, pues no ha sido tan fácil. Uno de los aspectos que explicó Viales es que cualquier persona que tenga deudas con la municipalidad de Corredores se puede acercar para buscar un arreglo. Cualquier persona de este cantón que tenga atraso con los pagos, sea en pago de servicios, sea en impuestos territoriales, sea en bienes inmuebles, todo en cualquier área donde tenga deudas pues que se presente al municipio, presente los requisitos que en su momento nosotros se los vamos a hacer llegar. Y a partir de ahí, el funcionario de plataforma va a hacer el ajuste, va a hacer la eliminación de todos los intereses habidos y por haber, va a hacer un análisis también de todas aquellas deudas que por ley prescribieron, aquellas deudas, y le va a dar el monto ajustado a la realidad. Los arreglos de pago son un aspecto importante que facilita el panorama para las personas en Corredores. A partir de ese momento, el usuario va a tener la posibilidad de llegar a un arreglo de pago y poder satisfacer la deuda que tiene con la municipalidad en el plazo de 8 meses. Una vez cumplidos los 8 meses, pues la municipalidad vuelve a cerrar el proceso de amnistía y a partir de ese momento los que no tuvieron la posibilidad de ajustarse a esa normativa pues tendrán que pagar todos los años anteriores, todos los intereses anteriores y de lo contrario pues se verán expuestos al cobro judicial y a los embargos de bienes inmuebles o de los bienes que ellos representen ante el registro de la propiedad. Mediante varios medios, entre ellos las redes sociales, se estarán anunciando los requisitos para que los vecinos de Corredores puedan conocer más del proceso de condonación y los pasos a seguir para que se acerquen al municipio. Anunciarle a los vecinos cuáles son los requisitos y a partir de cuándo nosotros vamos a empezar a implementar ya este proceso. Vamos a decir, los requisitos van a ser sumamente simples, vamos a tratar de ser lo más expeditos posibles en beneficio de cada uno de los ciudadanos. ¿Qué gana? ¿Cuál va a ser el beneficio que vamos a tener? Tanto el municipio como la ciudadanía y como la persona, el ciudadano de manera individual. Bueno, el municipio va a disminuir los índices de morosidad, queremos llevarlo totalmente a cero. Vamos a depurar un poco la información para nosotros poder disminuir esos índices de morosidad y vamos a tener un ingreso mayor que nos va a permitir a nosotros invertirlos en obras en beneficio de cada una de las diferentes comunidades. Una fórmula para buscar bajar la morosidad en esta municipalidad de la zona sur de nuestro país.